¿Puedes poner una mía a la planta o la flecha? ¿También, por qué? Así que tú, la planta es roja. Espera, pero mire lo que estaba diciendo aquí, Juan Carlos. Sí. Que primero vos venías, inspeccionabas esta paquia, después que yo... ¿Aquí siempre va? ¿Cómo va el tofón de calidad? Bien, bien, bien. ¿Y este rollo? Sí, mira.